Carlos Gardel, conocido como el Zorzal Criollo, fue un icónico cantante y compositor argentino de tangos. Nacido en Toulouse, Francia, en 1890 y criado en Buenos Aires, Argentina, Gardel se convirtió en un símbolo del tango argentino en la década de 1920. Su inigualable voz y carisma en el escenario lo llevaron a la fama internacional. Trágicamente, Gardel perdió la vida en un accidente de avión en 1935, pero su música perdura como un testimonio duradero de la pasión y el alma de Argentina. El legado de Gardel va más allá de su música. Su estilo elegante y su habilidad para expresar emociones profundas a través de las letras de tango lo convirtieron en un ícono cultural. Éxitos como Por una cabeza y Volver siguen siendo himnos amados en todo el mundo. Gardel también dejó su huella en la industria cinematográfica, protagonizando numerosas películas que lo consolidaron como una estrella de la pantalla grande. Su vida y su música, llenas de pasión y melancolía, siguen resonando en el corazón de los amantes del tango y la música en todo el mundo.